UAE-TAM Emerits domina contrarreloj del UAE Tour El equipo de UAE-Emerits demostró todo su dominio durante la contrarreloj del UAE Tour. La victoria fue para Brandon McNulty, quien también se hizo con la camiseta de líder de Tim Merlier. Sus compañeros de equipo, Jai Bini y Mikkel Bjerg, llegaron en las posiciones de segundo y tercero, respectivamente. Los demás detalles los compartiré a lo largo de este vídeo, así que quédate hasta el final para conocer todos los detalles. Pero antes, quiero recordarte que te suscribas al canal Noticias del Ciclismo aquí abajo. Dale like para seguir haciendo crecer esta hermosa comunidad. Haz clic en el botón de suscripción para convertirte en miembro. Porque recuerda que tu apoyo es fundamental para que puedas seguir publicando vídeos a diario. En 2023, el UAE Tour contó con una prueba de contrarreloj individual, a diferencia de la contrarreloj por equipos del año anterior. Muchos de los favoritos para la victoria general partieron temprano, incluyendo a Brandon McNulty. El estadounidense recorrió los 12,1 kilómetros del tramo recto y llano con un promedio de casi 50. Y 4 kilómetros por hora, asegurando su lugar en el podio. McNulty, actual campeón estadounidense, permaneció solo en la cima durante un buen tiempo. Nombres como Peyo Bilbao y Adam Yates, favoritos para la victoria, llegaron 19 y 28 segundos después de McNulty, respectivamente. Otros competidores de UAE Emirates que se acercaron al tiempo de McNulty fueron Mikkel Bjerg y Jai Bine, con una pequeña diferencia del líder, de 4 y 2 segundos, respectivamente. Otros destacados fueron Rainer Keplinger, Varane Victories, que llegó en cuarto lugar, Eiland Van Wilder, Soudal Kuykes, en quinto, quien dijo no esperar ganar la camiseta blanca hoy. Solo quería hacer una buena crono y estoy contento con mi rendimiento. Normalmente ayudo a Remco, pero también tengo mis aspiraciones, especialmente en las llegadas en su vida. Esta es la casa de UAE Emirates, así que estamos muy motivados y trataremos de dificultar las cosas para los adversarios, dijo Van Wilder. Durante la prueba, Tobias Fass, con su enorme plato de 68 dientes, llegó a perder 14 segundos en el primer punto intermedio. A pesar del aumento del viento durante el día, que favoreció en la segunda mitad del recorrido, Fass solo pudo reducir un segundo, terminando a 13 segundos de McNulty. La tercera etapa mañana será de Almarjan a Gebel Highs con 176 kilómetros y tú, amante del ciclismo, ¿estás siguiendo el UAE Tour? ¿Conocías a Brandon McNulty? Deja tu comentario y quiero conocer tu opinión. Aprovecha para darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos que también les gusta el ciclismo como a ti. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Hasta el próximo vídeo.